Fue, sal, la regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta El buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta Me tiene de recluta El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la merced del pez Te tiene de reclutar El buen hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y libertad para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tienes todo pa' ser millonario El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de reclutar 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 El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza regia Fuerza regia 7 y 30 Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero un pollo menos que un cura Quiero un niño, qué locura, esto sí es una tortura Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz Te tiene de recluta Te tiene de recluta El muy hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza, la regia Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto sí es una tortura Te mataste sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tienes de reclutar Me tienes de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tienes de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Y la verdad, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza Régida 7 y 30 Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tienes de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te matas de sol a sol Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tienes de reclutar Me tienes de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tienes de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Dili Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tienes todo pa' ser millonario Fueza ráigida 7 y 30 Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las 9 El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura, esto si es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Mili Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te mata de sola No, 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 no Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Tú llegas caminando Y en la mercedes benz Te tiene de recluta El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Fuerza regia Fuerza regia La misma cocina La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que ironía, que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Mi libertad Mi libertad Para ti esta canción Que no te pagaron La indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia 7 y 30 Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que ironía, que locura Esto si es una tortura Te matas de sol a sol Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Pus tus caras la mentalidad Solo me falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Mi libertad Para ti esta canción Que no te pagaron La indemnización Mi libertad Mi libertad Como siempre lo doy Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede